Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Matemáticas con Juan y sobre mi pizarra blanca, 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 yo voy a resolver una inequación de primer grado con valores absolutos. Esta inequación en concreto, valor absoluto de x más 1 mayor que valor absoluto de x. Tengo que recordar que cualquier función que esté en valor absoluto puede ser escrita como una función definida a trozos. Es decir, si yo tengo una función cualquiera, por ejemplo f de x, y está en valor absoluto, pues la puedo escribir así. La función la puedo escribir en forma positiva si la función es mayor o igual que cero. Y la función como negativa si la función es más pequeña que cero. Pues teniendo en cuenta lo que acabo de decir, por ejemplo, la función valor absoluto de x más 1 se escribe también así. Valor absoluto de x más 1 se puede escribir así. x más 1 si x más 1 es mayor o igual que cero. Es decir, resuelvo esta inequación, x mayor o igual que menos 1. Y también puedo escribirla como menos x más 1 si x más 1 es más pequeña que cero. Es decir, si las x son más pequeñas que menos 1. Y por otro lado, la función valor absoluto de x la puedo escribir también de la misma forma, como una función definida a trozos. En una función definida a trozos así, pues x si x es mayor o igual que cero, o menos x si x es más pequeña que cero. Bien, aquí tengo un número muy importante, el menos 1, y aquí tengo un número muy importante que es el cero. Pues teniendo en cuenta estos dos números muy importantes, borro esto que ya no lo necesito, no necesito esta información. Y sobre la recta de los números reales, sobre la recta de los números reales, yo voy a llevar estos dos números. Por ejemplo, aquí estaría el menos 1 y aquí estaría, por ejemplo, el cero. Y veo que aparecen tres zonas, tres zonas sobre nuestra recta real. Un primer intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1, otro intervalo que va desde menos 1 hasta 0, y otro que va desde 0 hasta infinito. Y yo, en cada uno de estos tres intervalos, voy a estudiar cómo se comporta la inequación. Cómo se comporta la inequación. Es decir, en este intervalo voy a ver cómo se comporta mi inequación. Mi inequación, que es esta. Y sobre este intervalo, pues también voy a ver cómo se comporta mi inequación. Y sobre este intervalo, pues voy a hacer lo mismo. x más 1 mayor que el valor absoluto de x. Bueno, pues, chicos, primer intervalo, primer estudio. Vamos a estudiar la inequación aquí. Valor absoluto de x más 1 en este intervalo se escribe de la siguiente manera. Se escribe como menos x, menos x, más 1, y mayor que... Y valor absoluto de x en este intervalo se escribe como menos x, menos x. Bien, pues, opero, menos x, menos 1, mayor que menos x, esto va a ser igual a menos 1, mayor que 0. Esto es falso. ¿Cómo que menos 1 es mayor que 0? Falso, falso. Falso. Bien, segundo intervalo, segundo intervalo. En este intervalo, desde menos 1 hasta 0, este valor absoluto de x más 1, esta función, se expresa de la siguiente manera. Se expresa así, chicos. Se expresa, ¿cómo, cómo? Se expresa así. Como x más 1. ¡Ja, ja! ¿Veis? Aquí es de una manera, aquí es de otra. Y esto tiene que ser mayor que... Y ahora, el valor absoluto de x en este intervalo. Pues el valor de x en este intervalo es todavía menos x. Menos x. Resuelvo esta inequación, resuelvo esta inequación, y tendré 2x mayor que menos 1, es decir, x mayor que menos 1 medio. Estas van a ser las soluciones en este intervalo. Cualquier valor que sea mayor que menos 1 medio, verifica nuestra inequación. Y ahora vamos a estudiar este otro intervalo, el último ya. Veamos, veamos. x más 1 en valor absoluto en este intervalo. Es decir, cuando la x es mayor o igual que menos 1, pues será x más 1. x más 1, y esto tiene que ser mayor que... Y valor absoluto de x en este intervalo, pues será x. Y operando esto, resulta que obtengo que 1 es mayor que 0, lo cual es siempre verdad. Verdad, verdad, verdad. Bueno, conclusión, chicos y chicas. Conclusión. La conclusión es que la solución es la unión de estas dos soluciones. Es decir, la solución es todo valor de x que esté comprendido en el siguiente intervalo. Pues desde menos 1 medio abierto, porque el menos 1 medio no está contenido, y hasta el infinito, hasta el infinito. Esta va a ser nuestra solución. Podríamos haberlo dibujado también. Bien, tenemos aquí la recta de los números reales, y aquí estaría el x igual a menos 1 medio, y esta sería nuestra solución. Sería este lado de aquí, desde menos 1 medio hasta el infinito. Bueno, chicos y chicas, me despido ya de vosotros con esta solución tan bonita. Y solamente me queda deciros que os suscribáis, pediros que os suscribáis, porque a mí me encanta, me gusta muchísimo esto. Y también, si queréis otro vídeo, deciros que podéis ir a este vídeo que hay aquí ahora mismo sobre la misma temática.